Para hacer su estancia verdaderamente relajante, la torre ofrece privacidad y confort sin igual, con una gran piscina privada y una terraza con unas vistas espectaculares rodeando el Valle del Guadalhorce. Construida con materiales tradicionales de Andalucía, esta singular villa de dos dormitorios tiene capacidad para seis personas y es perfecta para un alojamiento idílico durante las vacaciones. Amplia y con una abundancia de luz natural, la casa cuenta con una cocina totalmente equipada, dos dormitorios, uno en suite y con bañera de hidromasaje, así como otras comodidades como televisión por satélite, reproductor de DVD y equipo de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!